Buenísimo, bueno, después levanta, ¿no? Para el fin de semana la temperatura. Un poquito, un poquito más. ¿Qué hora de la franja se hace? Uh, mirá la hora. La una, en punto. Estás marcando. La una, en punto. Estás marcando. La una. Bueno, muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este momento televisivo. Ya está Fabrachi, por supuesto, está Buti. Y llega el equipo de Redespiertos para hacerse cargo de este horario, ¿cómo está Idin? Hola, Beba, ¿cómo está? ¿Cómo va? Buen lunes. Lo mismo para ustedes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿tú? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Nos extrañamos el fin de semana. Sí, sí, sí. Nos extrañé, la verdad. ¿En serio? ¡Feliz día! ¿Creo que estuviste pensando en nosotros o algo? Sí, claro, siempre. ¿Qué pensabas? Pensaba, qué lindo tenerlos. Es que hace mucho que no. Ahora vas a estar repasando tus lindas palabras. Sí, hace mucho que no vamos a visitar lo que ya es nuestro segundo hogar. Claro. Es la casa de Franco. Yo lo que te digo, Franco, yo que vos deseo que no se liberen las restricciones. Sí, ojo. Porque en cuanto se liberen, vamos ahí a arrasar. Vamos todo el fin de semana. Te caemos un viernes. Sabe cómo nos vamos a esperar con los brazos abiertos. Almorzamos el sábado. Sí, qué lindo. Las cobras a la noche. Y el domingo. Y el domingo llegamos. La última vez casi, almorzamos y cenamos. Faltó el desayuno. Hola, Negrito. Vos fuiste solo a la cena, pero la última vez almorzamos y cenamos. Y si nos apuraban un poco, desayunaban. Un campamento. Yo le llevé un sacuchito para el viaje a la vuelta. Y la vez anterior fue almuerzo, cena. No, la vez anterior fue merienda, cena y desayuno. Podemos instalar una casa y quesas, ¿no? El hotel Mercuriali. Sí, sí, sí. Él es padre, diría yo. El negro me extrañó porque hoy a la mañana me chateó. A las 7 de la mañana. Siempre te extrañó, Yugi. Muy temprano me chateaste igual. Y yo estaba ya prácticamente... Bueno, pero te estaba levantando o no. Me despertó, sí. ¿Pero no estabas al aire ya? No, a las 7 arrancó. ¿Y a qué no le escribiste? A las 7 y monedas. 6 y monedas. ¿Sí? Ah, bueno, bueno, pero siempre te hace falta un despertador. Yo ya lo sé. Pero para vos dormís, Frank, con el... O sea, si te mando un WhatsApp a las 4 de la mañana, ¿te suena? No, no. Ah, deseamos cautos. Ya se estaría... No suenan todo el día, en realidad. Ah, por eso. Sí, sí, yo siempre digo, si es una urgencia, no me llamen, pero me pueden escribir en cualquier momento. A mí me hizo llorar, Sugar. Claro, yo le comenté un poco, le comenté de la nota que vi, básicamente. Ahora vamos a ir repasándola. Tuvo palabras tan... ¿Lloraste, Buti? Esa fue una metáfora. Es sensible. ¿Te cortaste el pelo otra vez, Buti? No. ¿No? No. ¿Cómo voy a cortar el pelo una vez por semana? Bueno, en serio, paulatinamente. Bueno, los jugadores de fútbol se cortan... Sí, bueno. Yo me corto cada semana. Ahora vamos a ir repasando. No me corto todos los días. Ahora sí. Eso es cierto. Bueno, le mando un saludo muy grande a Juan de León, de Montevideo. A Momento de Saludos. Uruguay, este, que... Bueno, tuve una charla con él viernes pasado, así que mira el pas, le divierte. ¿Cuánta gente de Uruguay? Y Buti que no lo saluda más, ¿viste? No, viste, vamos arriba a la celeste. ¿Cómo no saluda más? Ahora que saluda a Chile, ¿viste? Uy, los malos están haciendo quedar. Yo le mando un saludo grande a la gente de Entre Ríos y un saludo grande a Sergito de Sonido Animal, que me salvó a las papas el fin de semana. Un abrazo grande. Uno de los mejores lugares de audio de Incaseros. Uruguay no le crean a Franco. Todos los que vemos Tenextremo, ¿no? Como Sugar, sabemos que... Yo veo Tenextremo. He ido, he sido panelista de Tenextremo, ¿no? Sí. ¿Invitados? Todos. Todos invitó más, ¿no? Este año no. No, está muy real. Subió la vara, aparente. No, no, es que... Es otro... ¿No le medía a los invitados? Dice, si tú no le subí o no quiero estar yo haciendo chistes, dice Buti. De ningún modo, es otro modelo de show. Otro formato. Otro modelo de show. Y además yo no quiero abusar de la confianza de mis compañeros y compañeras que están trabajando durante horas y horas. Encima yo los hacía subir a la mesa inteligente. Lo vi este sábado, muy divertido estuvo. La mesa inteligente, ¿para cuándo se vende? Lo perdí en el bosque, pero lo vi. Cariño. ¿Está vendida la mesa ya? No todavía. Bueno, viste yo... Es una rareza, negro. Tiene un centrito ahí como para ver si pican, ¿no? Para toda la familia, ahora de la comida, la bebida, todo. ¿Qué les mostrase? Más que parece una heladerita una parte que se abre, ¿no? Tendría que salir aprovechado por... Es perfecta para ese diseño. Es perfecta. Bueno... Ya me imagino que van a aparecer. Vemos parte de lo que fue esa charla, de Santeca, aparte les invitó una merienda. Intimista. De todo, ¿eh? Qué manera de comprar a los periodistas. No deberían haber aceptado esa merienda. Hizo mal parte, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Franco Mercuriali, íntimo. Disfruta el horario, permite llegar a la gente en un momento en el que está muy atenta. A ver, lélo vos, Franquito, lélo con el tono. No, no, a mí me da algo bueno eso, no. Con el tono, con el tono. El conductor recibió a Ciudad en su casa y habló de todos sus inicios en el periodismo, el amor por la radio, su familia. Y qué habilidad aprendió en pandemia. ¿Qué habilidad aprendió en pandemia? Le ganamos un beso a Mika David, que es la que hizo la entrevista. Ah, las fotos haciéndose el bebote. Acá también, bebote. A ver el video, a ver. A los pavotes, ¿eh? Otro capítulo. A ver. Quiero que me hables de cómo cambió tu vida el pase. El pase cambió mi vida. Esos personajes que están ahí, ¿eh? Guido, el negro. Porque vos venías como como un impronta. Buti, Javi, Eleonora. Ahora vamos a hablar de cada uno, si querés. Pero venías como un impronta, serio. Es un tipo serio. Contenente. Como te rescatamos. La cosa la decís. Sí. Y de repente se descontroló. Se desbandó, ¿no? Es que ellos son unos personajes, realmente. Nosotros. La culpa es nuestra. Sí, es lógico, vale. Y generan que PN sea distinto. Es ahora que es un horario después de tanto, tanto meter noticiero. Que además le pongo todo al noticiero, le pongo todo. Llega ese momento, llega la una y te juro que me hace bien. Sobre todo después de este año y medio que venimos de pandemia. Hoy hasta las tres y media entonces, ¿qué le hace? Me hace bien a mí. Mirá lo vio del negro. Siento que le hace muy bien a la gente. Después de estar informado, pues es muy importante estar informado. También es muy importante reírse y pasar un lindo momento. Especial de Navidad. Y me parece que funciona por eso. Porque la gente se informa y el juez sabe que viene el recreo. Y es un recreo. Es un recreo. ¿Y cómo surgió esa química? Que evidentemente la tienen fuera de cámara también. Eso es mentira. Sí, tenemos, somos todos distintos. ¿Te estás poniendo la audiencia yo? Todos tres, todos completamente distintos. No creo que haya uno parecido al otro. Pero hay mucha química, muy buena amistad que se generó a partir del laburo. El plazamiento de Penones. La verdad que cuando ellos llegan al canal, la idea... Los chicos me re despierto. Sí, los chicos Guido y Fer, cuando arrancan con la madrugada, la idea de mi jefe era, bueno, quedate unos minutos para que ellos tengan el tono de TN. Para el profesor iba a ser. Para el profesor iba a ser. Para el profesor iba a ser. Se nota que ha adquirido en el tono. Claro. No lo dejamos atontar. Fue al revés. Se nos 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 fue al revés. No, no, no. Al principio, ahora ya sé que no, pero al principio... No, 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 porque la verdad que yo dedico mucho al trabajo y me gusta lo que hago y no... No, por supuesto que ellos tienen su horario también, que es ese, y hoy me quedo una hora. Una, ¿eh? No, 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 no. Lo puso negrita, ¿eh? Lo puso negrita, increíble. Una hora. Todo el equipo, ¿no? De nuestro productor, Damián. A veces un poco más. Es un lindo, lindo momento. Y lo disfrutamos todos, ¿eh? Te digo la verdad. Y has hecho de todo. ¿Qué fue lo más loco que hiciste en el pase? Y que después, el año pasado, surgió lo de la fiesta, el pase, y eso fue, sí. No lo pude contar. Obvio. Contalo del Pocho, Cloyuga. Contalo de la Bermuda. O sea, mucha gente sorprende porque cree que Franco es más el periodista que ve todos los días. Habla de terceras personas, ¿eh? Es eso, claro, claro. Ese ponías el título en la nota ya. Sí, sí, bueno, y no sé, hicimos todo. Increíble. Hicimos Lipsing, que fue algo muy divertido, que me imaginé que me iba a divertir haciéndolo. Al principio, claro, te da mucha vergüenza. Yo le decía a los chicos, estamos de a poco perdiendo la vergüenza que es un peligro en esto de la tele, perder tanto la vergüenza. Así que lo del Lipsing fue, creo que fue lo más divertido. Pero sí, ya de por sí bailar. Cuando nosotros vemos el principio del 2020, que estábamos cada uno en su silla, en su lugar, nos movíamos a penitas, parecía una locura. ¿Cómo termina, no? En el piso. Bueno, para el canal también fue raro. Nuestros gerentes, mirábamos. Tanto. Meli acá, Meli allá. ¿Pero periodista? ¿Qué hiciste ayer? ¿Sos periodista? ¿Cómo te vas a poner vivo? Un poco inauguró todo esto Sergio Lapegue, ¿no? Podríamos decirlo. Bueno, él con el prende y apaga también llegó mucho a la gente en una época de TN. Bueno, Lapef me dijo claramente cuando pasó la mañana que a mí la noche no me cerraba, porque me gustaba el periodismo de día. Me dijo, no te vas a querer ir más de la noche. Me gustaba el periodista. Me agradecí sus palabras, porque no, viste, cuando no era el día y... Gracias, pero no... No me convenció, me lo dijo, no me convenció, después me di cuenta, a los seis meses, me costó unos meses adaptarme el horario, a los seis meses dije, tienes razón. Se tomó su tiempo, se tomó su tiempo. Se tomó su tiempo. Se tomó su tiempo, para ser periodismo, para ser uno, para ser uno, que en esto de ser uno es fundamental, que la gente te conozca a vos. La noticia se la puede dar un montón de gente, un gran periodista, pero a que conozcan a vos, o quieran que se las cuentes vos, está bueno. Muy maduro. Y eso, ¿cómo te das cuenta? A través de las redes, bueno, en el rating también, ¿no? Pero a través de las redes... En el rating, fundamentalmente. Sos de seguir el rating ahí, en el canal, los dos tenemos como unos monitores que te van marcando, y no necesariamente tenés al productor que te va mirando. No, no, con el productor no, yo tengo la pantalla y veo... Qué viste igual. No soy un obsesivo de minuto a minuto, porque el día de la noche ya, la verdad que está instalado y nos va bien, y no tenemos grandes saltos, o sea, entonces... Pero sí, estoy atento, lógico, sí. Y cuando te toca competir, por ejemplo, con algo de aire que no sea, por ejemplo, en un noticiero, que puede ser, en este caso, Masterchef, o el cantando el año pasado, o ahora Tinelli, puntualmente, ¿qué pasa en esos casos? Y se nota, se nota. Por supuesto que son contenidos distintos, ¿no? El que quiere ver Masterchef, pero bueno, la gente es la misma. Yo siempre digo, mirá, tenés para elegir Masterchef o tenés de noche, no es que, por más que uno sea aire, el otro sea cable, el que está sentado frente a la tele no distingue esa diferencia. Pero Tinelli es una máquina, es un tanque. Es impresionante. La gente elige la señal, le crea la señal, le gusta. Son muchos años de historia que tiene el canal de coberturas muy importantes. Cuando pasa algo, la gente pone Tinelli. Así que esto es un recreo franco. Un aplauso, por favor. Y si sos tan feliz, entonces hoy no vas a estar peleando por cuántos minutos antes te va, ¿no? Perdón, me distraje porque alguien me llamaba a la una de la mañana, no sé quién era. ¿No estaba parte que hablé de cada uno del pase? No sé, no, parece que no. ¿Este no te pareció importante porque no se la destacaste a la producción? No, la verdad que no. ¿Tamián Martino? No, solamente pusiste negrita y mayúscula que te quedás una hora más. Puso play de la página, no sé, por ahí hay otro video. Buscá la parte que hablamos de cada uno porque me pregunta. ¿Hay video? Tan gráfico. Quiero saber qué piensa de nosotros. ¿Cómo es cada uno de ellos? ¿No? A ver. Lo definí. Muy bien. Lo hice quedar bien, pero no. Sí, sí, sí. Me gustó esa parte de la que te quedabas para que no se descarrile. Sí, sí. ¿Cómo fue? No, para ver. Nosotros nos enteramos de esa parte. ¡Epa, epa, 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 guido, ¿qué? Pará, tú, lo que aprendiste en pandemia es hacer asado. Sí, una cara dura. A declarar. ¿Qué hiciste asado? ¿Qué hiciste asado? Una cara dura. Aprendí que Lucho haga asado. ¿Quién le da la pregunta? ¿Cómo describiría a cada uno de mis compañeros? A ver, Guidir. Bueno, es una pinturita. Yo no sé cómo arrancar por ahí. Guido es... No. Al contrario. Claro. Guido es una pinturita. ¿Cómo dice la canción negro? No me acuerdo. Guido Martínez. Su carita es una pinturita. El Golden Rock. Además de ser un excelente periodista, tiene una velocidad y un humor distinto. La está rompiendo. Pero, de hecho, te agradecí, te agradecí por privado, Franco. ¿Cómo es el humor distinto? O sea, ¿qué le dijo? Cosas, pero con otro remate, ¿no? Claro. Másicamente, un remate que no tiene nada que ver. Pero bueno, gracias, Franco. No sé si está bien o mal, pero bueno. Es con una belleza exótica. Ahora, el negrito. Yo quiero acá. Sí, hay algo que... El negrito es pura diversión, pura alegría. Si él viene bien, yo quiero estar... ¿Qué significa? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es decir? No, cuando el negro viene bien... Bueno, ha pasado cosas, no podemos especificarlas al aire, ¿no? Si él viene bien, el paz se vuela porque tiene mucha gracia. Y es lógico, es lógico. Hoy, ¿cómo viniste, negro? Hoy viene... Impecable, impecable. ¿Estás bien, negro? O sea, hoy va a volar el paz. Nosotros estamos bien, siempre, a veces son los terceros, ¿no? Sí, bueno. Terceros o cuartos, ¿no? Quiero ver después cuando Ciudad Magazine le haga la entrevista al negro y qué dice de Franco. Si Franco viene bien, se queda una hora y media. Son coherentes las cosas que dice. No, perdóname, negrito, quise decir que cuando vos estás bien... No, pero me expusiste en papel y en digital. Lo dije, que el paz se vuela cuando estás bien vos. Vení bien, negro, por favor. ¿Sabés que no me puedo enojar con vos? ¿Estás comiendo chicle? No, una pastilla. Ah, perdón. Perdón, me puse nervioso y empecé a maticar. ¿Pueden dejar de exponerme un segundo? ¿Pueden dejar de tirarme tiros? Me encalas a los pies, tío. Quería ver cuán bien o mal había venido. Perdón. No, estoy muy bien. Si no hubiese tirado otra respuesta nueva. No, estoy muy bien. Muy bien, muy bien. No sé. No sé enojarse, no sé. Negro, seguí por Buti. Buti es un personaje, tiene una carrera hermosa y va a tener una carrera espectacular. Está re loco. Lo preocupa mucho por todos, por el equipo, igual que Fabra. A él le pasó un poco como a mí, que la gente lo tenía como el periodista serio y de repente conoció otra faceta. ¡Es nuestra diva! ¿Acá qué pasó? Acá es nuestra diva, habla de Fabra. El nivel de detalle de la respuesta de Franco. No, la verdad, Franco, estás muy dormido cuando te preguntaron. Él se adaptó enseguida. Súper alegre, divertida, espontánea. Mirta, Susana. Amoría y Fabra. Y eso le agrega alegría al... Ay, sí, la alegría del... La alegría del hogar, la alegría del pase. Muy bien. Así que gracias, Franco, por estas palabras. Era hora, era hora del autobomba un poco. Fue lo que salió en ese momento. Es fantástico. Auténtico. Pudo ser peor. Ciudad Mata Gallareta. No, pudo haber sido. Escuchame, no me hables de ellos. Se le juntó el ganado ahora, ¿no? ¿Eh? De revistas. Que hubiese dicho vos, Guido, no me hables de ellos. No, no, pero... Por favor. Encima, estoy de Franco. ¿Para qué vamos a hablar de ellos? Estos cinco compañeros que mirá, angustia. ¿Qué desafío cuando nos toque a alguno de la... Superar este nivel de detalle? Uh, claro. ¿Qué será lo próximo que haya que decir de Fabra para... Bueno, yo no quiero decir nada, pero se viene una en revista Caras. Bueno. ¡Epa, epa! No sé, suponemos. Ah, ok. Lo estás pidiendo. Si pica, pica. Tiene que ser más genérico. Bueno, ¿puedo decir que hay otra que puede ser gente? Si no pica buena, pica la otra. Está muy bien, pero... ¿Qué fue lo que hicieron este fin de semana que no habían hecho nunca en su vida? Uh, ¿te acordás? Ah, bueno, fuiste el caso, ¿no? ¿Te acordás de esa sección? Era una sección exitosísima de este show. Sí, sí, sí. ¿Hiciste algo, Peppa, que por primera vez te hiciste en esa que nunca habías hecho en tu vida? Es difícil, en pandemia, en confinamiento. Ah, bueno. No hay muchas opciones, no. Ay, ¿no te viene el negro? No, ¿qué hice? ¿Algo? No, no sé, no te pregunto. No sé. Ok, ¿esto es un disparador para algo que hiciste vos por primera vez? ¿Hay alguien que quiera hablar de él? Adelante, Busti. Adelante. No, porque me está pasando algo con los glúteos. Bueno, bueno. A ver, no es la primera vez este fin de semana. No, pero quiero, se lo pregunto a todos ellos, ya se empezaron a ir y yo no dije nada. No, bueno, surgió tal vez un comentario de vértigo, pero... No, a los 45. Tardaste, tarda, pero siempre hay un... A ver, no, no, que siempre hay una primera vez. Siempre llega, dale, siempre sigo. No sé por qué lo miró a Fabra igual, buscó incumplicidad. No, no. Camino de ida, lamento decirte, pero bueno. Y vos te metes solito, ¿eh? Con la larga, no sé. No me está dejando explayar. ¿Se mete solito? En... En camisa de... En camisa de once. Acá fueron de bala, ¿eh? De once de bala. No, no, porque no toque a los 45, empieza a cambiar la forma, la... Pero, ¿qué te mira? Cae. ¿Qué te mira la cola en el espejo? No, negro. No entiendo. Me lo imaginé a Buti ahí, está cambiando. ¿En qué otro lugar uno podría verse? ¿No? Negro, la única manera. Pero, ¿qué estás así? No, pues... ¿Qué pasó? Es como no llevar nada. Están más fornidas. Lo que estoy... No soy Flanders. Lo que... Déjame ponerlo en contexto. En dos segundos estamos ahí en el precipicio, Buti. No hay ningún precipicio. Estoy hablando de algo muy serio. Yo chequeo casi diariamente a cómo evoluciona la cicatriz de la cirugía. Claro. Entonces, es la única manera que tengo en mirarme los glúteos negros. Muy bien. A calzón quitado, post-ducha. Sí. Yo se vería un box nunca. No, nunca mejor dicho a calzón quitado. Nunca mejor dicho, ¿eh? Entonces, empecé a identificar un cambio en la morfología. ¿Qué cambio? ¿Hay que llamar a un médico? ¿Hay que preocuparnos? No, no. ¿Le metiste nafta de avión? No, yo le quiero preguntar a Fabra. ¿Peina canas? Pará. Ah, pregúntale. ¿Cómo sabés que Fabra es peina canas? ¿Cómo sabés que Fabra es peina canas? Un micro segundo que se me paralizó el corazón. ¿Cómo sabés que Fabra es peina canas? ¿Qué? ¿De tener una imagen? ¿Qué? ¿Cómo te lo puedo? ¿Y cuando vos dijiste como un segundo, a nosotros también se me ríe? Me imagino. ¿A dónde peina canas? No sé de qué se ríen. ¿De qué yo qué? Franco. Lo que yo quiero hacer más te lo pregunto, Franco, que estás con el ego alto por la nota. Si efectivamente comienza... Se va para adentro. ¡Ahí está! El famoso pulito de elefante. ¡Ahí está! ¿Qué estás preguntando? Ahí está. No entiendo la pregunta. ¿Ustedes de verdad querés exponer semejante barbaridad al aire? Es la vida, negro. ¿Estamos hablando de tus glúteos? Pará, pará. Plan TV, Play Rec, ya directamente, sin editarnos. No estamos hablando de mis glúteos. Sí, estás hablando de tus glúteos, porque nadie tiene cola de elefante acá. No, no sé, negro. No se las he visto. ¿Pero cómo es la cola de elefante? Hombre, el elefante que desaparece, va hacia adentro, ¿viste? No hace así. Como los dibujos de Busty. O sea, tienen un triángulo de las bermudas en la cola, no entiendo. Por ahí se les adelantan las piernas, ¿no? Y más o menos. Está loco esta gente. No, no, quiero saber si efectivamente a los 45 esto empieza a suceder. Y comienza a trabajarlo en el gimnasio. Y hay que trabajar en el gimnasio. Y se puede revertir. Sí, sí, un poco, sí. Acordaste tarde. Hay que trabajar mucho. Es que esto es así. Busty empieza a desaparecer la tonicidad muscular. A ver, antes, Busty hasta los 44... ¿Te está yendo la cola? No, es que se me está yendo. Está así. Busty hasta los 44 era espalda, glúteo y pierna. Ahora, mirándose la herida, vio que es espalda... Meseta. Y pierna. Y pierna. La inseguridad. La inseguridad. Habla con Bernie. No, no, tal vez es porque... Te afanaron la cola. Habla con Bernie. No, porque lo que yo pensé es que tal vez porque el pozo operatorio hace que... El pozo. Se pierda. Es un músculo glúteo. Pero del otro lado, el otro glúteo... Pero vos tendrías que haber aprovechado cuando te operaron la cadera, que ahí, ya que estaba abierto, metían ahí un poquito de relleno. No me espuma. Lo último que pensé en ese relleno. Busty. Bueno, ya que te rellenaban con la cadera. No eran tantos famosos, ¿no? No te lo vas a hacer vos. Ya está, ya me lo respondió Fabrachi. Pero los dos glúteos respondieron iguales a la cirugía. No, no, no. ¿Te harías? ¿Te harías la cadera inicial? O sea, te sentás de costado. Claro, uno lo tenés bien y el otro lo tenés bien. El otro está... Vas a ir mostrano. Ahora hay que decirlo con el cuerpo, así que... No, de ningún modo ahora... Hay que mandarlo a alinear. Imagínate, Busty, que lo suban en la red. Le falta 15 de este lado, muchachos. El médico, ¿no? ¿Me entiendes? Yo solo quería... Pero nos estamos extendiendo... ¿Sabés que ahora voy a pedir el diálogo del cuerpo? O va a estar todas las niveles. Sí, sí. No, muchachos. Ya sabés el plano, ¿no? Ya sabés. Yo solo quería saber si efectivamente... Para determinada edad comenzaba... ¿Qué se desahaba? ¿Vos te harías? ¿Vos te harías? ¿Vos, negro? No, no, yo qué. No, te pregunto, me lo preguntas a mí. Sí, sí, si te desapareció. Yo te pregunté si te harías la cola artificial, como... No, no. No por ahora. ¿Vos te harías la cola artificial? No, no, directamente no, nada. El pantalón sí es derecho, pero... No me preocupa como Buti. No, es que no me preocupa. Solo quería saber algo. Ya me lo he respondido a favor. ¿Por qué estás... Más bicicleta, Buti, tengo que volver a la bicicleta. Sí, empecé. Listo. La bicicleta va a seguir a... Va a reaparecer. Y si no, tenés el doble a cien. Te agradezco y a todos los... No entendí por qué preguntaste si habíamos hecho algo distinto el fin de semana. Eso fue distinto. Aprovechaste la bicicleta, ¿algo? No sé, no era de mirarme los glúteos todo el tiempo. Fue algo nuevo. Algo nuevo. Está muy bien. Qué pavada. Bueno, entre otras cosas. Buti, ¿vos sabés que te lo van a levantar en por lo menos tres o cuatro preguntas? No, pero todos se hacen la misma pregunta. Bueno, ya pasamos a hablar de la cola de Buti, ¿ah? ¿Ahora? Vamos a ver cómo hablando de cola, vamos a ver cómo están los puntajes. No, ¿para qué? ¿Nos sumaron los 20 puntos ya? Ahora. En teoría, sí. Porque ahora seguimos... Empezamos una nueva semana. Ay, Buti, por favor. Corriendo muy de atrás. Es como que... Es verdad, Franco, Buti está loco. Lo pusiste en la nota y... No, no, no. Soy humano. Bueno. Nos quedamos con la intriga, Guanteló. Nos quedamos con la intriga, Guanteló. 15 más 9. Y... Sí, 24. 24. 24 puntos. O sea, que hoy tranquilos nosotros, Diego. Todo el mes es tranquilo. No, no, no. Esto es todo el mes. Ah, la palabra santa desaparece. ¿Ahí ya están sumados los 20? Sí, Fabra, ¿qué te crees? Bueno, la naranja mecánica que es Holanda. Bueno. Bueno. Este es un aire. Claro. Hay que mantener el ritmo ahí. Es un... Complicado. Muy bien. Bueno, ¿quién empieza? Bueno, díganlo con el cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos la ruleta? Sí, vamos a arrancar con la ruleta. Con la ruleta. Bueno. Me corro. No querés tirar nada, ¿no? No, ya está. A esta altura. Bueno, a ver. A ver la ruleta. A ver. A ver. ¿Tienes que podemos poner? Ah, muy bien. ¿Digital? ¿A ti el botón ahora? Franco Margoliali, ¿eh? Tapa de revista ahora. Acomodándose. La gallarita. Preparándose para la revista Forbes. Esta foto fue casual, ¿no? Fue muy casual, sí. Fue casual, justo. ¿Sacó el negrito molinero esta foto? No, no la sacó el negrito. Nada, estaba al azar. Sí, se la saqué yo. ¿La sacaste vos? En la primera fiesta del pase. La primera fiesta del pase. Muy bien. Bueno, ¿qué eligen? Vino de Bahiano ese día. ¿Y algo de cuerpo? ¿Rencamolo o arranca leche? Empecemos, empeza vos. Dale, ¿quién arranca usted? Bueno, a vos, Fabra. Ahí está. Muy bien. Bueno. Cuidado, Fabra, que tenés aberte la cajita de las pilas. ¿Es un eufemismo? No. Qué noche, ¿no? Se abre, se abre sola. Está un poquito falseada. Es terrible, no se puede. ¿Cómo, negro? De tarde, se abre sola. ¿Qué quiere que haga? Ojo, ojo a tu cajita. Muy bien, tenemos un sobre del 1 al 6 que debe ser de dibujo. Mi nuevo apodo. Convencionales y después tenemos comodines. Juan Clutinoki. Juan Clutinoki. A, B y C. Bueno, empezamos por el 1. Nadie te escuchó, Fabra. Nadie te escuchó, Javi. Se niñe. No escuchamos nada, Fabra. Estábamos hablando de la cajita de booty. Y no precisamente de las imitaciones, ¿no? Dios mío. Perfecto. No está informado, javi. Cóаго, Mauro. No está en correct forma, agua.